Este jueves se entrenaron las coyotas de Tlaxcala bajo la lluvia, como ya se hizo tradición en estos días, de buena cantidad de agua en el territorio. Visitamos el Tlauicole, donde está preparando su partido de ida rumbo a la gran final de la Liga Mexicana Femenil de Fútbol, ante la escuadra de Río Soccer en San Juan del Río Querétaro. Sí, así es, es el primer objetivo que se trazó al inicio de temporada, efectivamente traer la final y a nuestro estado. Creo que ese primer objetivo se cumplió, al ser líderes y el jugar el partido de vuelta aquí en nuestra casa. Entonces esa es la primera meta que se cumple. Sin embargo, existe una más ambiciosa, que es el ser campeón. Sabemos que es muy difícil, porque bueno, el rival cuenta y cuenta demasiado, ya que es un equipo, creo yo desde mi perspectiva, el más fuerte de la Liga. Tenemos que reconocer que es uno de los más fuertes, si no es que más. Ya que cuentan sus filas con algunas muchachas de mucha experiencia, de hecho, ahorita tres de sus jugadoras están en Estados Unidos representando a México. No sabemos si lleguen para el partido de pasado mañana, del sábado, o para el de vuelta, si es un hecho que estén, que vengan acá. Pero bueno, al hablar de eso, nos indica que es un equipo muy fuerte. En casa últimamente el equipo no camina muy bien y hay que trabajar para mejorar y buscar el mejor resultado posible en la ida. Tenemos que ir a proponer nosotros el partido. Creo que ha sido una característica, lo repito, de visitante. Las muchachas juegan sin presión alguna y creo yo que desarrollan su mejor fútbol. Entonces así va a ser en esa línea, es el primer paso. Sabemos que son dos partidos. Entonces, sin embargo, es importante ir a ganar el primer partido. Sobre la posible baja por lesión de Brenda León Romano, el técnico apuntó. Pues afortunadamente tenemos la baja de Fash. Hay un 90% de que se pierda el primer partido de la final. El doctor Miguel Coyotes todavía la va a valorar el día de mañana. Ayer y antier estuvo en terapias, parece que hoy también. Entonces mañana va a ser la última valoración y vamos a ver cómo responde. Ella tiene muchas ganas de jugar, tiene muchas ganas de jugar. Sin embargo, bueno, pues también no queremos arriesgarla. Por su parte, las jugadores también compartieron la emoción que les embarga al ser protagonistas de esta final. Pues muy feliz, ¿no? Yo creo que siempre viemos hacia esa final, más bien hacia el campeonato. Y estamos muy contentas, digo, a pesar de que no han sido muy buenos partidos. Más aquí en el estado, pero estamos muy contentas de pasar a la final. Pues la verdad es un gran equipo. Nos vino a ganar aquí, estamos así como con ni la espina clavada, ¿no? Hay algo más grande ahí clavado. Entonces eso yo creo que nos motiva más, ¿no? A ir con todo y aquí más aún. Pues yo en lo particular estoy muy orgullosa de todas, de nuestro esfuerzo, de la dedicación que le pusimos. Y pues creo que es algo que nos merecemos porque así lo queríamos desde el principio. Digo, obviamente esperamos sacar un buen resultado, ¿no? Y cerrar lo mejor aquí en el Tlacuicole. Pero pues queremos sacar lo mejor allá y ganar. Y pues traerle una felicidad del estado, ¿no? Que creo que es lo importante. Toda la gente que nos apoya y todo eso, pues es muy importante para nosotras. Entonces creemos que eso es nuestro objetivo. Les recordamos que este sábado se transmitirá en vivo y en directo este juego de ida entre coyotas de Tlaxcala visitando Río Soccer desde San Juan del Río Querétaro a través de la señal de la XTT Radio Tlaxcala en punto de las 4 de la tarde. Para esperar el próximo 12 al mediodía, cerrar en el Tlacuicole con el apoyo de la afición coyote.